Hola amigos, ¿cómo están? Hoy los invito a un video completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Acompáñenme a la cocina, les voy a compartir la receta del bacalao a la viscaína. Ya sé que es un platillo que tradicionalmente asociamos con la época decembrina, pero no tiene que ser estrictamente de esa manera, ya que se puede disfrutar, por ejemplo, hasta en tortas. He ido a algunos restaurantes en cualquier época del año y pues así lo ofrecen, así que sin más, comencemos. Chicos y chicas, vamos a hacer la receta del bacalao a la viscaína. En este caso tenemos 950 gramos. Y bien, en esta presentación se puede comprar de diferentes maneras, esto es lo que vamos a hacer. Lo más importante en la preparación de este platillo es que no quede salado, así que vamos a anticiparnos un par de días para poder comenzar a remojarlo. Esto es un paso crucial. Lo más relevante es poder remojar este pescado en agua para que tenga un buen sabor y se elimine el exceso de sal. Esta agua tiene que estar siempre fría, lo vamos a sumergir por completo y tenemos que tener el cuidado de estarla cambiando al menos tres veces al día. Además, vamos a tener que revisar que tiene que estar en el refrigerador, mucho ojo, no en la parte de congelador, sino de refrigerador. Vamos a iniciar con la lista de ingredientes que se necesitan para esta preparación, independientemente de que se los deje en la cajita de descripción. Lo primero serán dos cebollas blancas fileteadas, además de un kilo de bacalao desalado y desmenuzado. El procedimiento previo ya se los mostré. También se va a ocupar una lata de puré de tomate de 425 gramos y una taza de almendras en láminas. Estas tienen que tostarse antes de integrarlas con los demás ingredientes. Se va a necesitar una cucharada de orégano seco, además de media taza de aceitunas, ya sean verdes o negras, como ustedes lo prefieran. También media taza de perejil, ya saben que aquí tienen que ser solamente las hojitas, si le incluyen tallitos, podría llegar a amargarse la preparación. 300 gramos de papas cocidas y cortadas en cuadritos, además de 8 dientes de ajo picado. También vamos a necesitar un kilo 300 gramos de jitomate picado. En este caso le quitamos también la pielecita para que no tenga un mal sabor. Esto mejora la preparación, aunque no es imprescindible que hagan ese paso. Aquí les tengo un tip. Si ustedes prefieren comprar el chile morrón, pues se tiene que quitar la pielecita. Hay un procedimiento más largo. Que si eligen comprar simplemente una latita del mismo, este tiene que ser rojo, por cierto. Media taza de alcaparras y 12 chiles güeros en escabeche. Además de 2 tazas de aceite de oliva para freír. Esto es bien importante, porque hay uno que simplemente se ocupa para ensaladas y eso podría causar un problema. Así que debemos de prestar atención en las instrucciones y que el empaque diga que se puede utilizar para freír. Lo primero será blanquear la cebolla fileteada. Vamos a vaciarla poco a poco. Ya saben que aquí tenemos nuestras 2 tazas de aceite de oliva. Y tenemos que esperar hasta que la cebolla se cristalice. Es algo así como que diga, auxilio, me desmayo ya cuando la ven toda flojita. Ese es el momento. Justo antes de que se nos ponga amarilla. Lo primero que vamos a verter es el ajo. Esto es muy importante. Vamos a vaciarlo y luego vamos a moverlo. Para que se vayan integrando los sabores. Vamos a hacer todo esto con flama baja para poder tener el tiempo de que no se nos vaya a coser de más alguno de los ingredientes que pensamos mezclar. Y ahora sí viene el jitomate. Vamos a vaciar el jitomate. Recuerden que estamos con flama baja. Esto nos da un poco más de tiempo para poder añadir los demás ingredientes. Vamos a vaciar absolutamente todo nuestro jitomate. Y vamos a darle algunas vueltitas. Ya ven que es muy importante que se vayan integrando todos los sabores y aromas para que la preparación quede deliciosa. Amiguitos, ahora viene el pimiento morrón que ya sabemos debe de estar previamente desvenado. También tiene que habersele quitado la piel. Pero este fue de lata así que nos ahorra ese trabajo y no deja de ser delicioso y apto para esta preparación. Ahora sí se van intensificando los aromas y ya son menos los ingredientes que tenemos que integrar para esta receta. Eso sí, yo les recomiendo siempre que su área de trabajo esté muy limpia. Una vez que vayan desocupando, por ejemplo, los recipientes en los que tienen algunos de estos ingredientes, por favor, retírenlos del área que están utilizando para que siempre esté libre y no vaya a ocurrir algún accidente. Es muy importante prevenir y mantener todo muy limpio. Ahora sí viene el orégano seco, aquí lo tengo. Lo vamos a oprimir entre nuestras palmas para que termine de deshacerse y luego lo vamos a ir vaciando para que se agregue a nuestra preparación. Esto le aporta, vaya, un aroma delicioso. Definitivamente esto va a quedar riquísimo. Como sabemos, pues siempre hay que darnos un tiempo, entre un minutito, dos, para que los sabores resalten y así nuestro bacalao quede riquísimo. Por ejemplo, ya estamos viendo que el jitomate cambió de color y aquí vienen las papas. Ya saben que esto puede agregarse de golpe, pero pues si no quieren que algún líquido llegue a salpicar, manchar demasiado su área de trabajo, pues no está de más ayudarse de algún utensilio de cocina para poder hacerlo. Y como les digo, ya casi terminamos con esta preparación. Por supuesto que vamos a necesitar cocinarla cierto tiempo, pero mantenemos nuestra flama baja y hay que estarlo moviendo de manera constante. Como les digo, es importante que todo se vaya integrando. Aquí vienen las aceitunas que están rellenas de pimiento morrón. Esto no afecta en nada la preparación y de hecho le aporta mejor sabor. Como les dije, ya depende de su gusto personal si quieren aceitunas verdes o negras. Aquí vienen nuestras almendritas ya tostadas, vamos a esparcirlas. Esto está hirviendo, de verdad huele que alimenta. Su familia va a quedar encantada con esta preparación definitivamente. De una vez vamos a poner las alcaparras. Aquí tengo unas, ahorita me van a pasar el resto, mientras tanto ya se ve una mezcla de colores, esto ya se ve diferente. Y viene lo más importante, nuestro bacalao. Esto era lo que estábamos esperando desde el inicio. El pescado que sí se desala de la manera apropiada es delicioso. Siempre les voy a recomendar que cuando ya estén todos los ingredientes, lo prueben. De verdad que lo más recomendable es abstenerse de agregarle un poco más de sal, ya que conocemos la forma en la que se tiene que conservar este pescado. Pero pues también depende de cómo lo vayan probando ustedes en casa, ¿verdad? Amigos, el último tip es que reserven un poco de agua en la que hayan hervido las papas. Y esa la agreguen si es que ven que se está secando demasiado la preparación. Así es como les tiene que quedar. Vamos a añadir nuestros chiles güeros que tienen un poco del escabeche en el que vienen. Y por último vamos a poner nuestro perejil. Miren qué bonito se ve este color, definitivamente este es el último paso, claro. Y revisar qué tan bien está sazonado en cuanto a sal. Si consideran que les falta un poquito, a ver, vamos a revisar. Sí creo que le falta, pero en realidad es algo mínimo. Así que aquí con mucha precaución vamos a ponerle. Y ya quedó nuestra preparación. Y lo vamos a dejar cocinar por un espacio de tiempo de alrededor de 30 minutos. Vamos a esperar a que se reblandezca muy bien nuestro bacalao. Y ese va a ser el momento en el que ya cerremos este momento de cocinar. Esto está quedando delicioso. Si existe algún derrame de líquido, bueno, pues hay que atenderlo de inmediato para evitar cualquier riesgo. Por mínimo que sea, es muy importante este paso. Y comencemos con lo más interesante, que es degustarlo. Así es como quedó, solo es necesario emplatarlo y veamos qué tal. Mmm, la verdad sí está muy rico, definitivamente 100% recomendable. Espero que les haya gustado esta receta y sobre todo que la pongan en práctica. Porque como les digo, este pescado cuando está bien desalado, definitivamente aporta un sabor increíble. Pero claro que en este video no me voy a despedir sin antes mandarles saluditos a... Leticia Vinci, Verónica Olvera y Elizabeth Mendoza. Gracias por haberme acompañado durante la preparación de este platillo. Y si este tipo de videos son de su agrado, díganmelo en la cajita de comentarios. Y con gusto les puedo traer algo más. Ya saben, suscribirse es completamente gratis. Yo los invito a formar parte de esta familia y dejar su campanita de notificaciones activada. Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Déjenme un like y los espero con todo el amor del mundo en el próximo video.